Arribando a la ciudad de Megnes, caigo en este hotel, que es como bastante antiguo de estilo ardeco. Dice el encargado que de 9 de la noche a 8 de la mañana no hay agua, que porque se corta el agua en toda la ciudad. A mí se me hace que no hay agua nunca porque la agua huele bastante gacho. Bienvenidos a Megnes. Esta ciudad no es tan popular como Fez o Marrakech, pero dicen que tiene sus encantos escondidos. En tren desde Fez toma una hora llegar a la ciudad de Megnes, también conocida como Meginés, que es una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. Megnes es una ciudad mucho más tranquila que las demás. Aquí la gente no te acosa y los niños se te acercan para practicar su francés. Cosa que conmigo se ven un poco frustrados porque después de responderles dos frases, las básicas, cuando se complica la conversación me veo como un idiota. Esta es la puerta imperial más impresionante de Marruecos. Con ustedes Babel Mansour, construida en el siglo XVIII por el famosísimo sultán Moulay Ismail, el más influyente en la historia de Marruecos. Justo enfrente de la puerta me topo con la enorme plaza El Gémid, originalmente usada para ejecuciones públicas. Hoy en día lo único que aquí se ejecuta es el fabuloso arte del espectáculo callejano. Atravesando la plaza se llega a La Medina, en donde babuchas, gilabas y artículos piratas son algunos de los productos que se ofrecen al paseante en un ambiente mucho más relajado que otros lugares de Marruecos. Algunos de los puntos de interés a visitar es el Museo Dar Jamay con un impresionante salón marroquí y la madraza Bou Inania. En este país es tan fácil tener momentos mágicos en el lugar que estás viendo. No hay nadie. Te puedes quedar aquí sentado, oyendo música y viendo esto, por favor. Recorriendo la Medina de Megnes, llego a este que es el mausoleo de Sidi Ben Aiza. Sidi Ben Aiza. Bueno, este señor fundó una hermandad religiosa. Lo relevante es que este señor fundó una hermandad. Acá que son bien intensos y se pegan y se mutilan y dejan que las serpientes los piquen. Son acá bien agresivos con ellos, no con los demás. Y ya están prohibidas las demostraciones de ese tipo de cosas en público, pero aquí se reúnen los que siguen, digamos los que pertenecen a esta hermandad. Me hice bolas. Es que tengo aquí un amigo que me explica. Say hi. Hi. Se llama... Muñer. Muñer. Gente berebere inmigna. Ah, es bereber. Los bereberes son una raza que predomina en Marruecos. Y bereber viene de la palabra que le pusieron que eran bárbaros, porque decían que eran, pues, bien bárbaros, que mataban y así. Pero ahora son gente muy buena, ¿verdad? Sí. Diploma de Fátima. Mano de Fátima. Mano de Fátima. Protección. Sí. Esto de la casa berebere. Mineral, la grande mosquita. Minarete de la... Minarete de la grande mosquita. Y frayda es... Vieron la entrada de allá, la espectacular es la de los hombres. Y esta es la de las mujeres. Bastante más pinche zona, la verdad. Mecnes le debe su fugaz pasado imperial al sultán Moulay Ismail, que está enterrado aquí. La tumba del sultán más conocido de Marruecos es gratuita para los visitantes. Moulay Ismail tuvo 550 esposas oficiales, alrededor de 4.000 concubinas y 876 hijos varones, ya que a las mujeres las mandaba estrangular al nacer. Mecnes ha sido una increíble sorpresa y la he disfrutado un montón. Estoy como que no me quiero ir. Me despido de Mecnes en uno de los medios de transporte más usados en Marruecos. Se llama Gran Taxi y en realidad es un taxi compartido que conecta ciertas ciudades. Lo puedes rentar tú solo o esperar a que lleguen más amigos para irnos. Low. Así que tú dirás que muy cómodos no venimos. Somos seis en este cochecito. Así es como cabemos. Le voy a decir que se desvíe a Six Flags porque así como venimos nos hacen un descuentazo. Aunque solo fueron 20 minutos, mi pierna se me durmió tanto que no podía ni caminar. Haz de cuenta que estaba muerta. Pero bueno, llegué a Moulay Idris que es una población de importancia religiosa muy relevante y me voy a quedar a dormir aquí, aunque hasta hace algunos años estaba prohibido que los no musulmanes pernoctaran. Con apenas 13 mil habitantes, esta pequeña población debe su fama y nombre al fundador de la dinastía hidrícida, Moulay Idris, cuyo mausoleo es el centro neurálgico del lugar. Hasta aquí llegamos los que no somos musulmanes. Hay una barrera de madera y ya los que sí son musulmanes pueden entrar y visitar la tumba. Mientras recorro alegre y contento las callejuelas de este pequeño lugar, cuando menos me doy cuenta ya estoy acompañado por un nuevo amigo guía que sin que nadie se lo haya pedido, decide explicarme toda la historia de la ciudad. Claro, una cosa es que él me explique y otra es que se le entienda. Uno de los deberes de los musulmanes es ir por lo menos una vez en su vida a la Meca, pero es un viaje caro, si vives muy lejos pues te puede salir muy caro y hay gente que no tiene recursos. Si no tienes muchos recursos, si haces 5 peregrinaciones a Moulay Idris, te vale como si hubieras ido a la Meca, ¿verdad? Sí. Después de subir cientos de escalones, esta es la mejor vista que podemos tener del mausoleo. Moulay Idris era bisnieto de Mahoma y vino huyendo de la Meca y fue el que trajo el Islam a Marruecos. Todos los años, alrededor de agosto, se hace una gran peregrinación que dura 5 semanas, pero en los próximos años, como el Ramadán cae en agosto, se hará en julio. Tiene un sistema de semanas un poco complicado de lo que celebran y todo, pero miles y miles de personas vienen aquí, incluyendo el rey Mohamed VI. México hace presencia al Moulay Idris, lo voy a presentar a Mariana y a Carlos, de Mérida. Larga historia, él vive en Francia y ya está de vacaciones, pero bueno. Estamos compartiendo un gran taxi a las ruinas mejor preservadas de Marruecos. La ciudad romana de Volubilis es tan antigua como Cristo y se encuentra a solo 5 kilómetros de Moulay Idris. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Este se supone que eran los baños. No soy arqueólogo ni nada por el estilo, entonces no sé exactamente dónde, porque los baños públicos eran como que todo el mundo se sentaba a hacernos sus necesidades, pero juntos, y platicaban ahí mientras empujaban y se limpiaban con un cepillito. Arco del Triunfo construido en el 218, en honor no tengo ni idea. Solo ha sido explorado el 40% del sitio, por lo que este lugar seguramente guarda algunas sorpresas para el futuro. Este sitio arqueológico es famoso por sus perfectamente bien conservados mosaicos, que se pueden ver en todo el sitio, y representan principalmente escenas de la mitología. Visitar Volubilis al atardecer, cuando los enormes grupos de turistas ya se han alejado, es magia pura. La protesta sigue. Las mujeres embarazadas vienen a esta poza licuada de aguacate.